buenos días soy david de mares mellar y hoy os voy a enseñar un piso en venta en vilasar de mar en la zona del veral de locata estoy seguro que os va a gustar bien pues vamos a vamos a visitarlo tenemos el ascensor de acceso aquí es un primero pero veréis que tienes unas vistas muy chulas y tenemos de entrada lo que es el recibidor un recibidor amplio que nos separaría la zona de noche con la zona de día y pasamos a lo que es el salón comedor salón comedor rectangular muy amplio el piso como podéis ver tiene calefacción de gas natural también tiene aire acondicionado y desde aquí vamos a también acceder a lo que es la terraza esperar vamos a dar una vuelta para ver desde otra perspectiva lo que es el salón es una pieza muy amplia como podéis ver vale y ahora damos la vuelta y accedemos a la terraza terraza con unas vistas muy agradables estamos en la zona del veral de locata al lado de la biblioteca con unas vistas al todo lo que es está esta zona la orientación es barcelona con lo cual ahora estamos en febrero y en un ratito tendremos el sol que nos va a acompañar el resto del día vale y la terraza es suficientemente amplia como pues para poder montar de aquí una una un un comedor hoy un perdón un comedor una mesa para comer con amigos familia lo que haga falta bien seguimos y por aquí accedemos ya a la zona a la zona de noche vale bueno compuesto con cuatro habitaciones baño y aseo esta sería una de las primeras habitaciones como podéis ver es una habitación que da también a la terraza es una habitación amplia individual amplia después tenemos la habitación principal en una habitación doble con salida directamente a terraza también en este caso de muy buenas dimensiones y vamos a ver aquí lo que es en la zona de baño y aseo vale tenemos un baño completo perfecto con con ducha con plato de ducha y un aseo de cortesía bien continuamos con el resto de habitaciones aquí tenemos otra habitación doble amplia vale estas habitaciones dan salida a un patio con mucha luz vamos a subir un momentito la cortina para que lo veáis a ver aquí porque de hecho veis tenemos amplitud de vistas también una habitación una habitación también doble amplia y la cuarta habitación en este caso ellos la tienen habilitada como como un pequeño gimnasio vale bueno y para acabar la cocina también una pieza es una cocina office una pieza amplia en perfecto estado tanto de armarios como de mármol etcétera como podéis ver podéis comer aquí dentro tranquilamente y para acabar tenemos también un amplio lavadero bueno en este caso aquí tenemos la caldera como en lavadora secadora etcétera bien espero que os haya gustado también está incluida en el precio de la propiedad una amplia plaza de parking con acceso directo con el ascensor todo el equipo de más desmillar como siempre estamos para ayudaros en lo que necesitéis hasta pronto